Hola amigos soy Youtube, soy Mouge y esta es mi primera vez jugando Amnesia Vamos a ver, escogí un custom rom, o no, custom rom, custom map llamado House of the Crypt Dicen que es muy bueno, ahora lo vamos a probar así que esperemos que salga todo bien Le vamos a subir el, le vamos a subir el, no, los gráficos no Esto, para que se vea mejor, por ahí, ya que en Youtube se ve todo más Por ahí, por ahí Ok, estoy con un amigo aquí, por si es que escuchan otros gritos, aparte de los míos Bueno, estamos revisando todo No, estoy rezando, 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 esto lo sé Muchos, ya estrés Muy bien, muy bien, muy bien Esa es la que sirven para... El golpe Tírate Hola amigo, ¿cómo estás? Cuidado No veo mi mano Ahí está Ahí está ¿Cómo la saco? Ayúdame, amigo, ayúdame Lanza Sácala de ahí, sácala No la sacaron No la sacaron Estúpido Vamos, tú, ayúdame ¿Cómo me agacho? Con control No ¿Con cuál me agacho? ¡Con control! Sí Adiós amigo, muchas gracias Por tu ayuda Vamos Hay que ser rápido, hay que ser rápido Da miedo Ok, no se ve nada Ahora sí Hay que buscar ¿Qué es eso que suena? ¿Qué es eso que suena? ¿Qué suena? ¿Pero prende tu farol? ¿El farol que encorchaste? ¿Puedes prenderlo? No te vienes Auxilio ¿Con cuál pongo el farol? Farol No tengo el farol No, no tengo el farol No tengo el farol Auxilio Quiero un farol Suena Ya no importa ¡Ay! Ya vamos Ya vamos ¡Ay! ¿Qué se silla? Estúpido me asustaste Estúpido soy yo A ver A ver A ver No, si No se pone la silla en la mesa ¡Ay! ¡Ay! Estúpido 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 ¡Ay! Aquí está una llave Una llave ¡Si! Estúpido ¿Por qué me asustas así, señor? ¿Qué nombre le ponemos a este? ¿Qué nombre? Pepito ¿Por qué me asustas así, Pepito? Maldito Pepito Sí ¡Vamos! 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 A ver Por aquí ¿Dónde está? ¡Si! ¡Si! ¡Ay! ¡Va un susto! ¡Ja ja ja! ¡Ya quiero! ¡Ya quiero! Ok Vamos ¡Más le quiero! ¡Si! 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 Ok Esto debería ser 2.0 pero no lo será No lo será ¿Aquí no hay nada? ¡No! 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 La palanca Bueno ¡Ah! La llave La llave A ver Con este Llave Vamos a abrirte Un esqueletoide ¡Un esqueletoide! ¡Un esqueletoide! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Me asusto! ¡Me asusto mucho! ¡Mira! ¡Oh! 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 ¡Si! ¡Mira! ¡Esa pose! ¡A ver! ¡Si! ¡A ver! ¡Ven! 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 ¡Lámelo! ¡Lámelo! ¡Gracias! Vamos! ¡Aquí se supone que! Ah mira! ¡Mira! ¡Ay! ¡Como suena y un copio cohistado así! Jajaja ¡Toma la dame Un super ¡A ver aquí! Se supone que tiene que ser esta Si ay 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 con cual corrí con cual corrí no 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 ay ay que onda me escondo no bueno amigos hasta aquí ha quedado el gameplay de hoy espero que les haya gustado mucho y si quieren más amnesia comenten denle like y suscribanse eso ha sido todo nos vemos hasta un nuevo gameplay adiós chao